El Centro de Formación Bíblica de la Diosesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes La historia nos enseña que la herramienta principal que tenían los imperios eran los impuestos. A través de ellos el pueblo terminaba pagando con su trabajo el lujo y la buena vida de los grandes. Así fue con los romanos o mejor con el imperio romano en los tiempos de Jesús. El imperio romano dominó más de 300 años la tierra de Jesús. O sea tenían muy bien aceitado el engranaje de los impuestos de los tributos. El pueblo de Jesús no tenía respiro porque además de los impuestos que imponían los romanos estaban también los impuestos religiosos exigidos por la ley judía. Al campesino de todas partes le quitaban el fruto de su trabajo. Por ejemplo, en virtud del derecho de conquista, fíjese como se llamaba, Judea le pagaba a Roma 600 talentos. Un talento es una moneda que valía 6.000 denarios, o sea 6.000 sueldos diarios de un trabajador, o sea 6.000 sueldos de José de Nazaré o del carpintero Jesús. Era un impuesto odioso porque expresaba la sumisión a un ocupante. En paréntesis, los romanos no llegaron por casualidad al país de Jesús. Llegaron unos 60 años antes, pero porque fueron llamados por la clase dominante judía. O sea, pusieron al zorro dentro del gallinero. Este impuesto supone un censo y un catastro. Recordemos que José y María fueron a Belén, obligados por un censo que había ordenado el emperador Tiberio. Se pagaba además un derecho a la tierra, que se podía pagar con trillita, con producto, digamos. Y además había un impuesto por cabeza sobre los bienes móviles en caso de que uno no fuera propietario. Y además impuestos indirectos en las aduanas, en la entrada de la ciudad, en los puentes, en los cruces de caminos, etc. Pero mire que los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, relatan un pasaje de la vida de Jesús que ha dado mucha tela a los biblistas. Sobre todo por aquella respuesta de Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Marcos dice que unos fariseos y herodianos, que eran enemigos sacérrimos entre sí, le plantean a Jesús. Decime, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Lo pagamos o no? ¿Y Jesús qué les dice? Traigan una moneda. A ver, ¿de quién es esta imagen? Y del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy nosotros tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿qué es lo propio del César y qué es lo propio de Dios? Bueno, para el pueblo era fácil distinguir esto porque el pueblo sufría permanentemente las cosas del César, del emperador. Por ejemplo, la violencia, la corrupción, el sentirse señor de la vida y de la muerte de la gente, la explotación, el lujo desenfrenado, las intrigas palaciegas, los asesinatos, la utilización de la mujer, la explotación de los niños, la mirada superficial sobre las cosas y los hechos. Eso era del César, característico del César. ¿Y las cosas de Dios cuáles eran? Bueno, justamente lo contrario. El servicio, el amor por la justicia y la paz, la preferencia por los pobres y excluidos, la mirada profunda sobre las personas y los hechos, eso es lo propio de Dios. La comida para todos, el trabajo para todos, la tierra para todos. O sea, que Jesús, viendo la falsedad con la que le preguntaban, les dijo, mira muchachos, lo que es del César, déjeselo a él, que no se les pegue a ustedes en el corazón. A Dios, denle lo que es de Dios, lo que le pertenece. Eso sí, eso sí es de Dios, eso sí quédenselo a ustedes. ¿Y sabe cómo acabó este relato? Dice Marcos, que la gente quedó sorprendida de su respuesta.